Defender los bosques es defender la supervivencia de la humanidad. Son los pulmones del planeta, pues absorben toneladas de dióxido de carbono. Los bosques son además el banco de la biodiversidad, y son el hogar y sustento de cientos de comunidades nativas. Parecen razones suficientes para cuidarlos, pero para algunos no lo son. Este es, como se dice, el último refugio de los animalitos silvestres que han escapado de la minería. Como habrán visto en el dron, todo es arena, todo es arena. Mira, ya no hay ni respeto a los niños, todo contaminado. Ahí sí tú estás en la escuela. ¿Usted puede creer que los niños consumen esta agua? El verde del bosque mutilado por el marrón del relave. La vida de los defensores ambientales, amenazada y arrebatada por las mafias, del narcotráfico, la minería y la tala ilegal. Defender a los defensores resulta imperativo. Desde el año 2020 hasta la actualidad, peor de 17 personas han sido las que han fallecido como consecuencia del ejercicio y de la promoción del derecho a un ambiente sano y sostenible. Habíamos aprobado un conjunto de normas para la protección de las personas defensoras ambientales, pero continuaban las consultas, entonces era necesario procesar este marco normativo y transformarlo en una guía. La guía práctica para la protección de las personas defensoras ambientales, presentada por el MINAM en junio del 2022, es una herramienta intersectorial con todos los procedimientos y contactos para reportar amenazas y solicitar resguardo. Hoy, la guía ya está en manos de los defensores y de quienes sufrieron pérdidas, pero siguen luchando por la vida. Debemos estar todos unidos, tantas autoridades como pobladores, como concesionarios, todos debemos poner el hombro, porque la Amazonía es bonita. Hay que preservarlo, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. No nos gustaría dejar a los futuros que vienen un desierto, ¿verdad? Para aplicar el mecanismo de protección, no hace falta viajar a Lima. En julio del 2022, el MINAM implementó una oficina descentralizada en Tambopata para una atención oportuna de los casos. El acompañamiento y capacitación es constante, gracias a la activación de la Mesa Regional para las personas defensoras de los derechos humanos en Madre de Dios. Principalmente lo que defendemos es la vida de los ciudadanos, ese ciudadano que está allí comprometido con sus recursos naturales, con su ambiente y que quiere vivir en paz. Y no, digamos, en estas circunstancias a salto de mata, como se dice, porque en cualquier momento le puede suceder cualquier desgracia. Los bosques en pie sostienen la vida. Garantizar un ambiente seguro para las defensoras y los defensores ambientales es la prioridad.